Mientras califica como acciones gansteriles los sucesos que pasaron entre el asesor del alcalde Joaquín Espinosa y el secretario de la comuna Lenín Centeno Ávila, el regidor Víctor Vivero Salazar negó que haya hecho negociaciones bajo la mesa con Hernández Zaragoza y pidiera 40 plazas para personal de su confianza. Respecto al problema que se suscitó el lunes entre Huacho Espinosa y Centeno Ávila, el concejal manifestó. Le comentamos que independientemente a los cambios que él desea hacer, que haga su propuesta para que el cabildo las analice, la disposición por supuesto en el análisis y facilitar y reforzar esta nueva misión que está iniciando, pero también le reclamamos que no era forma que trajera a un personaje tan siniestro como es el Huacho Espinosa. Respecto a la fricción que tuvo el asesor de Hernández Zaragoza con Centeno Ávila, el concejal recordó. Sí, para que de manera directa amenazara que si ni se iba por la buena o por la mala a Lenín Centeno todavía secretario, autorizado por el cabildo, que le iba a dar en toda la no sé qué. Creo que esas prácticas esteriles no pueden ya estar. Eso fue hace muchos años cuando terminó el Capone y terminó todo eso, que no pueden regresar otra vez al Palacio Municipal. Y le pedimos a Jaime que no permanezca en ninguna de las oficinas ni esté en ninguna parte del ayuntamiento. Un personaje tan siniestro como este, bueno, va a terminar amenazando igual también a secretarias, amenazando a directores, a todo el mundo. Vivero Salazar manifestó que los regidores piden una propuesta de Hernández Zaragoza para que su placenteno ávila en la Secretaría General y que el cabildo está en la mejor disposición de apoyar, siempre y cuando sea una persona congruente. En torno al supuesto arreglo que hizo con el alcalde, donde pidió 40 plazas para su gente, el exlíder de los taxistas comentó. Han dicho primero que 100, luego que 40, luego 80. No, para nada, absolutamente para nada. Ninguna sola negociación, ni tenemos ninguna gente, ni vamos a meter a nadie. Es parte solamente de la desinformación y del golpeteo político. En la lente Germán Espiridión y en la información, Renan Moguel para Notivision.